Mostrándose más agresiva y roquera, dejando de lado su imagen conservadora. Mi hijita linda es una producción de covers que mezcla baladas con ritmos caribeños. Destacamos las nuevas versiones para las canciones tradicionales de Latinoamérica. Destacamos las nuevas versiones para las canciones tradicionales de Latinoamérica. Destacamos las nuevas versiones para las canciones tradicionales de Latinoamérica. Destacamos las nuevas versiones para las canciones tradicionales de Latinoamérica. sin comprobar